Varios dicen que ser rapero es algo trágico, yo le digo si crear poesía única para otros es algo mágico Si el rap me dio un abrazo en las noches frías, yo lo consideré como mi padre, yo fui su cría La música es mi órgano vital, gracias a ello hoy en día mi voz es inmortal Desaparezco en pensamientos incoerentes y vuelvo en la silueta de un niño inocente sin pedirle nada a nadie, soy feliz Porque si no tengo hoja y pluma tengo un pizarro muy gis, sigo siendo el que era antes A lo que tu le llamas delincuencia yo le llamo arte, para que negarlo me buscan por interés Dicen ser amigos pero solo son títeres, hipocresía le llamo a tu sonrisa triste, hipocresía le llamo a tu apoyo cuando ayer Tu no me creiste, yo no he cambiado, amigos de la infancia que conmigo se han quedado Derramando inspiración cada que puedo, no me importa si por tu barrio yo sueno, la fama nunca me ha importado Tengo el calor de mis hermanas, evoluciono con el rap cada mañana, la única razón por la cual sigo es ver a mi sobrino entusiasmado por lo mismo El único que presta atención a lo que hago, no quiero fallarle a mi padre, por esto no me apago, exploto mi talento Me tiran mierda pero floto en su excremento, no hay manera de apagar la tentación, hip hop algo que se convirtió en mi adicción Antes nadie me pelaba, pero ya vieron el flow que el niño carga, cuatro años en esto me amparan Hoy solo quise narrar lo que el corazón siente, mi alma se relaja, mi mente se sorprende Son pocos los que me comprenden, comparto mi tristeza en mi edén, sepulto recuerdos bellos, aunque en mis sueños aparece su destello Fruto de mi esfuerzo es el fruto de mis versos, el fruto de mi esfuerzo es el fruto de mis versos Tengo el calor de mis hermanas, evoluciono con el rap cada mañana, la única razón por la cual sigo es ver a mi sobrino entusiasmado por lo mismo Tengo el calor de mis hermanas, evoluciono con el rap cada mañana, la única razón por la cual sigo es ver a mi sobrino entusiasmado por lo mismo Argozando una pluma y un papel, gracias a él probé sabor agrio, también sabor a miel, soy ese chico que un día ni pelaste Soy ese pobre que por el rico lo cambiaste, no estuviste cuando más te necesitaba, tú te fuiste cuando menos lo esperaba Voy en busca de una estrella caída, dime hoy lo que mañana no podrás decir por culpa de mi partida